¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous Second Zone. Continuamos la aventura aquí con nuestro amigo Delsin, tratando de liberar Seattle de las manos del DUP. Si recuerdan, en el capítulo anterior subimos la aguja espacial y además tuvimos una confrontación de distrito, que es en este, donde ya empezamos a liberar de las manos del DUP la ciudad de Seattle, ya establecidos, por así decirlo. Y teníamos una misión por acá que nos decía que teníamos que destruir los comandos móviles, que aquí lo tengo que ir leyendo y que se me pierde, los comandos móviles, para poder continuar con la aventura. Pero ya que estamos en este distrito, vamos a tomar esos dos fragmentos que nos quedan ahí, vamos a recoger ese registro de audio y vamos a hacer la confrontación de distrito ya para liberar más y más Seattle de las manos de Agustin, pero hay que... También hay que detener la venta de drogas. Vamos, Delsin sube que... Llevo un par de días sin jugar a Infamous, por ende no... No recuerdo bien los controles, puede que manquee un poquito hoy. Vamos, quedas tú. Bien, todavía quedan. Wow, está... No sé si está bugueado o simplemente está... ¿Dónde está el otro? Supongo que solamente está bugueado. Acá arriba. Bien, la redada de drogas está lista. Vamos a el fragmento. He estado jugando a otros juegos, por ende... Se me olvidan los controles y todo eso, así que... Supongo que es entendible que manquee un pelín. Fragmento. Ah, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Vamos a tener que subir, esperemos que haya algún ducto. Sí, precisamente ahí hay uno. Buff, y cae abajo. Vamos, Delsin. Vale. Absorbe. Bien, tenemos mejoras, pero las vamos a ver después, ya que... Quiero hacer esto relativamente rápido. Para no pasar todo el capítulo recogiendo cosillas. Ahí está. Bien. Eh, pues... Sale, a ver, te puedes... Sí, te puedes agarrar. Como aún el poder de humo no está como usualmente mejorado, no puedo elevarme tanto. Eso se siente bien. Vale. Mejoras. A ver. Bueno, no hemos desbloqueado nada porque no hemos avanzado mucho en la historia, pero podemos... Aumenta tu capacidad de energía de humo un 40%. Obviamente. El... Misil. Aumenta la cantidad de munición de misiles. La explosión. Bomba de azufre. Consumo un 50... Yo creo que absorción. La bomba. Demo... Ah, que necesito... Necesito 6. What? Vale. Vale. Ah, bueno, es verdad que podemos atravesar cosas. Encuentra y descarga el registro de audio del informante en este área. Ah, de este creo que me acuerdo. Sí, de este creo que me acuerdo. Recuerdos vagos vienen a mí. Y creo que este ya sé dónde está. Esperemos que mi mente no me haga algún... Alguna mala pasada. Ah... Ahí está. Recuerdo cuando todo esto comenzó para mí. Estaba en el ejército. Ya tenían mi sangre en mi legajo. Fui el único en mi unidad con resultado positivo del gen de conductor. Me ofrecieron transferirme al Departamento de Asuntos Especiales del recién formado D.U.P. Mi misión sería perseguir bioterroristas y hacer de Norteamérica un lugar más seguro para Maipa. Acepté. Acepté enseguida. Incluso cuando me clavaron todas esas agujas y me llenaron de quién sabe qué. Incluso con los dolores de cabeza y las convulsiones. Creí en la misión. Creí en ella. En Agustín. Bueno, ya destruí las drogas al menos. Quedan los... ¡Enemigos! ¡Uf! Ahí... Le di muy bien en la cara. Ven acá. ¿Te rindas? Adiós. Estás acabado. Vale, vamos a la... A la confrontación. Tenemos gente herida acá. Con el bombazo debe ser. Con los disparos que dan. Bien. Sube. Vamos. Ahí está la bancarta. La veo. Bien. Dame humo. Para estar cargadito. Vamos. Confrontación. Hola, se comunicó con la línea de ayuda del DUP. ¿Tiene un incidente bioterrorista que reportar? Oh, cielos. Un bioterrorista ha cubierto esta cartelera con asombrosos diseños de vanguardia. Por favor, ayuda. Es extraño. Es la segunda vez que vandalizan esa cartelera. Enviaremos tropas del DUP de inmediato. Uh, helicóptero. What? Oye, pero ese misilazo me dejó pero jodidísimo. Vale. Confrontación completa. Destino a desplazamiento. Seattle Center. Nueva chaqueta personalizada. Fosilizada. Y ahora libre de patrullas del DUP. Vale. Podríamos echarle un vistazo a la chaqueta. Bueno, a mí me gusta la que usa Delsin, pero... Alias... Ahí está fosilizado. No, me gusta el chaleco de Delsin. Vale. Entonces, tenemos que ir derecho hasta acá. Bien. Bueno, recuerdo que en el primer Infamous y el segundo era muy útil. ¡Wow! Un bug ahí. Era muy útil el tema de poder manejar la corriente porque podías subirte a las líneas del metro. Y... Te deslizabas en ellas. Puff, ahí el bajón de FPS. Te deslizabas en las líneas del metro y era sumamente útil. ¿Es en serio? Vamos, Delsin, cuidado. Verdad que como tienen el poder de piedra... ¡Uh! Estoy sin humo. Como tienen el poder de piedra... Se mueven sumamente rápido. ¿Por qué no se mueren? Vamos, Absorb. Voy a tener que esquivar esto porque está muy lleno de... De soldados. ¡Oh! Bueno, no importa. Fragmento. Adiós. Después te vengo a buscar. Paramount. ¡Oh! Aprovechamos de liberar acá. Bien, este es jodido. Ese era jodido. Así que... Misil. Vale, aprovechamos de liberar gente acá. Y yo me voy. Aprovechamos de tomar humito. Vale. Estamos bastante lejos de... De la misión, ¿eh? Estamos llegando. Peligro. Área restringida. ¡Uh! Tenemos una cámara en la cara. Bueno, el bloqueador obviamente hace que no podamos ver nada del mapa. Así que... Hay que moverse rápido y... Reventar los bloqueadores. ¡Antes que me den! ¡Uh! Dale, de él sí. ¡Uhm! Ahí te había uno. Ah, se movió. Está ahí abajo. ¡Lol! Creo que a veces queda como... Como stuneado y por eso no puedo disparar. ¡Ven acá! ¡Di buenas noches! ¡Sí! ¡Queda stuneado! Por acá está... Dame humo, dame humo, dame humo. ¿Queda? Ahí queda. Bien. Bien. Le di al bloqueador y ahí... Perfecto. Ahora podemos ver... Todo el movimiento enemigo. Cuidadito... ¿Este dónde está? ¡Ah! Ven acá, ven acá. Ah, quedó stuneado. Bien, bien, bien. ¡Uf! Lo derroté. No, está acá. Móvete, Delsin. Ven acá. ¡Uh! ¡Patadón ahí! ¿Dónde estás? Allá estás. Bien, bien. Bien. Vale. Me queda de este lado. ¡Ah! ¡Bum! ¡Explota! Comando móvil. Misiones secundarias de Empire Universe Square disponibles. Fragmentos se muestran en el mapa. Y el punto de regeneración en Empire Universe Square. Me salto al mensaje porque ya lo hemos leído varias veces y se repite y solamente cambia el nombre del lugar. Claro, liberar los artes con stencil. Las camarillas. Todo. Déjame las mejoras. Creo que absorbié el humo y no el... Claro, absorbié el humo y ni fragmento. Vale. Vamos a destruir las camarillas que están acá. Perfecto. Vamos a dejar totalmente limpio esta parte. Cámara. Adiós. Tenemos una... Un... APC. Cámara. Bien. ¡Lolol! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Toma esto! Bien. ¿Dónde está? Y se arranca. Ahí murió. Vale. Dame humo. ¿Y la misión? ¿Dónde está? Ah, está donde la habíamos visto antes y no nos daba permiso para poder empezar la misión. Vale. Aprovechamos de... Echar abajo la cámara. ¡Mirones! Tenemos una venta de drogas acá. ¡Uh! ¡Son demasiados! ¡Uh! ¡Qué manera de haber gente acá reducida! ¡Uh! ¡Lo maté! Bueno. Quería darles con la cadena a estos acá. Tenemos uno... Ahí que no aprende. Y... Tenemos este herido ahí. Vale. Vamos a la misión. Tenemos un fragmento, creo. Ahí murió. Tenemos 10. 10. A ver. Eh... Sí. Misiles y... Sí. ¿Por qué no? Y... Cadena algo? No, nada. Vale. Vale. Tenemos uno ahí al paso. En busca de la luz. ¡Hombre del cartel! Horrible, ¿verdad? Sí. La semana de los fenómenos de Seattle continúa. El misterioso francotirador bioterrorista continuó su balacera con tres asesinatos más en las calles de esa ciudad ayer. Para un total de 21 ciudadanos inocentes muertos en la semana desde que el asesino sería el bioterrorista, comenzó su mandanza. Para Luis Tivillos, soy Charles Sander. Telsin, lo siento, amigo, me distraje. Pero averigüé que hay un magnético bioterrorista... Sí, eso, y... ¿Y podemos no usar la palabra con B? ¿Qué? ¿Bioterror? Sí. ¿Sabes que eso es solo un invento del D.U.P. para que la gente tema a los conductores? Mira, como sea que lo llames, rastrémoslo y averigüemos qué puede decirnos sobre Agustín. Y... Absorbamos sus poderes. De acuerdo, bien. Y absorbamos sus poderes. Te digo que funcionará. Bien. Encontraron un cadáver en la Quinta y Brian. De investigar. Pero... Prométeme que pasarás desapercibido. Sí. Trataremos. Ve hasta la escena del crimen cercana y rastrea al conductor criminal. Vale. Escucha, Delsin. Estará la policía en esta escena del crimen. Sí. No los del D.U.P. Bien. Estoy aquí para ayudarte. Pero matar policías... De acuerdo, de acuerdo. Pondré mis armas en modo a aturdir. Qué grande, Delsin. Bueno, ahí ya se notan un poquito los tiros por donde van. Con... Con lo que estamos viendo. Bien, lo hice a tu manera. Ya pasé a tus chicos de azul. Gracias. Pero, ¿de qué sirve tener poderes de humo? Bien. Encontré a la víctima. Sin duda es obra de un conductor. Ah, ahí está mi hermanito. Es muy... Llamativo. Bien. Necesito que tomes algunas fotos de la escena del crimen y me las envíes. Cualquier cosa que nos dé una pista. Está como crucificado. ¿Qué clase de poder hizo esto? ¿Estallido de fuego? ¿O láseres? ¿Una mirada que devora la carne? No me molestaría obtener una mirada que devora la carne, ¿sabes? Delsin, incluso si el tipo que hizo esto es un conductor primario, aún no sabemos si la transferencia de poder funcionará. Bien. Ya sabes, si funciona, mi primera víctima será el tipo al que se le ocurrió hombre del cartel. Hermano, debes olvidarte de eso. Es un hombre muy malo ese. Bien, te envío la foto. Pero creo que parpadeó. Ah, Reg, oigo sirenas, amigo. Sí, déjame ver. Sí, el D.U.P. acordonó el área. Advirtieron a la policía de Seattle que se alejara. Debe ser el conductor. Echaré un vistazo. Promo es kept. Ve hasta la nueva escena del crimen y caza al conductor criminal. Reg, veo un convoy del D.U.P. en dirección a la escena. Sí, te convendría alejarte. Totalmente, porque son muchos. Uh, me deben haber visto. Se bajaron. Eso no es bueno, eso no es bueno. Eso no es bueno. Es muy probable que haya muchos del D.U.P. ahí. Tipos del D.U.P. con órdenes de disparar a matar. Wow, bien. Lamento interrumpir el discurso, pero... ¿Tuviste suerte con la primera víctima en tu base de datos? No, nada. Dios, tenías razón. Está lleno de gente. Realmente quieren atraparte. Su reputación es de huevo. Sí, bien. La mía también. Uf, es molesto. ¡Oh, sí! Es molesto cuando se juntan dos diálogos. Relájate. Ahí está la escena. ¡Es el asesino! ¡No, es! ¡Atrapen al conductor! ¡Diablos! ¡Qué buena suerte con eso! ¡Uy! No había notado que estaba el gigante. ¡Puedo vender mejores posiciones! ¡Oh! ¡Corre de él, sí! ¡Huye! ¡Huye, que te van a matar! ¡Bien ahí! ¡Perfecto! ¡Otro queda ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja! Bien, le di a los dos ahí. Y queda el gigantón ahí abajo. Necesito humo. Humo, humo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hasta la próxima! ¡Uf! Perfecto. Investiga la nueva escena del crimen en busca de pistas sobre el conductor criminal. Bien, este conductor tiene un cierto estilo, algo como nueva locura. De acuerdo, solo necesito... Déjame adivinar. Rostro y heridas. Si no es mucho pedir. Bien, aquí va. Bien, aquí va. Espera para las heridas. No hace falta. Hay una coincidencia. El tipo es un narcotraficante con muchos antecedentes. Busca su depósito. Quizás nos dé una pista de por qué el francotirador lo eligió. Encuentra la droga escondida del traficante muerto. ¡Santo! ¿Santo qué? ¿Qué es santo? ¿Delsin, estás bien? Sí. Vi al francotirador. Lo seguiré. Ten cuidado. ¡Qué consejo original! Oye, espera, espera. ¡No me empales! ¡Vengo en paz! Atrapa al conductor francotirador. Está bien, soy uno de ustedes. Quiero decir, de nosotros. ¿Puedes detenerte? No voy a lastimarte. Sí, más aún si no te detienes. ¡Uf! ¡Detente! ¡Regresa! Gusto en conocerte. ¿Lo atrapaste? No, se escapó y... Rápido. Muy, muy rápido. A velocidad conductor, amigo. ¡Mal diablo la mirada que devora la carne! ¡Quiero eso! No seas codicioso. Pero algo curioso. Justo antes de cada disparo, el cartel de neón que tenía detrás se atenuaba. Debe ser su fuente de poder. Regresa al cartel. Ve que puedes averiguar. Quiero tomar el... Ahí está. Vea la posición elevada del francotirador. ¿Puedes ver lo que puedes hacer, amigo? Como láseres o algo. Te digo que sería genial tener un combo de eso y humo cuando me tope con Agustín. Con calma. Primero hay que volver a encontrarlo. ¿De a poco, Agustín? ¿Estás comiendo ansias? Vale, estamos llegando. Bien, algo que nos dice este lugar es que el francotirador es una mujer. Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Reg. Es el nido de francotirador más femenino del mundo. ¿Qué... ¿Qué significa eso? No lo sé. Es solo... Femenino. Cosas de chica. Como el nombre Brent grabado en la pared con caligrafía de chica. Y es sin duda la guarida de asesino que mejor huele del mundo. Bien. Mira, solo envíame fotos de lo que sea que creas que pueda ayudar. ¿La ropa? Bien. Esos definitivamente, muy probablemente son de mujer. Pssst. ¿Tú qué sabes? Me pregunto quién es Brent. No puedo ayudarte con eso. Nos faltaría uno. ¿En serio? ¿Un asesino serial que lee Jane Eyre? Sí, claro. Jane Eyre es como el guardián entre el centeno. Sí, pero ¿por qué piensas que son zapatos de mujer? Sí, son talle negativo. ¿Y alguna otra cosa interesante? Relájate, estoy buscando. Investiga el sitio del francotirador. Ah, acá. Creo que esto cuenta como interesante. Eso sí que es interesante. Sabes, hay pocas chances, pero quizás si lo busco en la base de datos con referencia al nombre Brent, tengamos suerte. Vale. Sabes, si tuviera humo y láseres, podría ser espectáculos de luces en nuestro salón. Ah, eso sería darle un buen uso a tus poderes. Delcine y sus ocurrencias. Hey, Reg, yo estaba pensando en los sostenes. Bien, detente, ¿de acuerdo? En serio, solo detente. Hay que esperar que... Bien, creo que cuando encuentre a Agustín será como... Fuf, humo. Y cuando la tenga dominada, zap, zap, ataco con el show de láser. Es bueno tener un plan. Sumo, hay que esperar que Reg, eh, dégo los datos. Hey, encontré algo con la foto. El nombre es Brent Walker. Un arresto hace dos años por posesión menor de drogas. Oye esto, lo encontraron muerto dos meses después en un callejón. ¿Causa de muerte? Una sola herida punzante de origen desconocido en el pecho. Te enviaré la dirección ahora. Sí, nuestra chica sin duda tiene algo contra los narcotraficantes. Así parece. Pero es raro, amigo. Si solo matan a narcotraficantes, ¿por qué las noticias hacen parecer que elige a sus víctimas aleatoriamente? Que podría ser cualquiera. ¿Cuál es el punto? Bien, lo lógico sería que el D.U.P. quiera que se sepa que los asesinatos no son aleatorios. Que si no eres narcotraficante no estás en peligro. Eso seguro bajaría el nivel de pánico. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que el D.U.P. intenta asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico. Aprovechando que estamos acá. Nos metemos por acá porque viene un APC y no gracias. No tengo idea por qué de repente se laguea tanto. Y eso que tiene el parche de actualización. Bien, estoy en el callejón, pero hay un grupo de tipos bien armados aquí. Parece un negocio de drogas. Odio ponerme en policía, pero es deber de todo ciudadano hacerse responsable cuando es testigo de un crimen. ¡Delsi, no hay disparos! ¿Los mataste? Trataba de cumplir mi deber de ciudadano, amigo. Pero ellos trataban de cumplir su deber de criminales. Sí, uy, viene un APC, ¿en serio? Dale, dale. No, no lo destruyamos, solamente cojamos el humo. Y hay que destruir las drogas que están ahí. Vale. Reg, deberías ver esto, amigo. Speedy Gun loca hace marcas de graffiti. Y es bastante buena. Sí, bueno, no olvides que es una asesina, ¿de acuerdo? Y es muy buena también. Debes admitirlo. La chica crea un buen remolino. Más pruebas. Tiene un altar hermoso. De hecho, es algo conmovedor. Sí, bueno, eso puede ser bueno o malo. Y llegamos a la mejor parte del recorrido. Vale. Bien, eso es una locura. Bien. La chica compra comida para llevar y viene a sentarse con Brent de neón para contarle sobre su día mientras come. Sabes, Olaf tiene un local en Alaskan Way. Dicen que tiene uno de los carteles de neón más grandes de la ciudad. Ey, si yo tuviera poderes de neón y mucha hambre, allí estaría. Voy en camino. Bien, vamos allá. En busca de la luz. Misión completa. Vamos a... A ver quién nos encontramos allí. Humo. Para otro cohete. Está muy lejos. Ah, está en un distrito ocupado, pero no tan lejos. Por acá, que está la aguja. Bien, ya estamos acá. Market District. Adelante, Fetch. Ve a Olaf y busca a Fetch. ¿Fetch Walker? Su cuerpo se corrompió por las drogas, y las drogas la convirtieron en bioterrorista. Necesitamos su ayuda para limpiar las calles de esa clase de basura. Basura, ¿eh? Ey, ¿estás de nuestro lado o estás en contra? Ve a Olaf. ¿Cómo se llama ese libro? Ese que dice... El que no tenga pecado que arroje la primera piedra. Radical. Wow, me impresiona cómo controlas tus impulsos, pero quizás deberías esperar junto al cartel de Neón. Sí. Así serías menos visible. Además, es probable que vaya ahí a recargarse. Sí, y también debe haber menos gente a la que le quiero romper la cara. También. Era... Era la Biblia. De paso, lo que estaba citando. Era la Biblia. Si te... Si te lo preguntaba. No lo hacía. Oculta de cerca del cartel de Olaf y espera a Fetch. Bien. Necesito esconderme. Sí. Esto está bueno. Vigilancia estilo vagabundo. Mejor escondite. A la Snake. Lo monoso sí. Oh, qué bien huele eso. ¿Por qué no les saqué plata a esos traficantes? Dinero, ¿por qué me odias? De mi amigo, dinero. Ven a mí. Unámonos. ¡No! ¡Está bien! ¡Está! Dios. Atrapa a Fetch. Ah, otra vez no. A la velocidad. Como la última vez, Delsin. Concéntrate. Oh, no, 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 no. No vas a ningún lado. Estoy en esto ahora. Solo déjame en paz. Este poder de neón es increíble. Muy genial. A mí me encanta. Y mejorado al máximo. ¿Me pones con las paredes? Y mejorado al máximo es brutal. Tienes que estar bromeando. Bueno, Fetch lo domina más y va por las vías del tren. No como nosotros. ¡Se lo merecían! ¡No, no, no! No es por la muralla, Delsin. Solo necesito unos días más. Vamos, atrápala. Vamos, vamos, vamos. Debo terminar lo que vine a hacer. Es tan rápido que a veces es como incontrolable. Cielos, por Dios, tienes que calmarte, ¿de acuerdo? Solo, solo relájate. ¡No me llevarán de vuelta! ¡Solo déjame en paz! Eso fue genial. Absorba neón de los carteles para debilitar a Fetch. Buenas noticias, menos energía para ella. Malas noticias, no soy una persona nocturna. ¡Uf! Carteles de neón restantes. Bueno, deja de intentar matarme y tal vez los carteles de cerveza puedan vivir un día más. ¡No voy a volver! ¡Ya no soy débil! ¡Ya no más! Hay que tener cuidado de que nos dispare. ¡Puedes escucharme! ¡No estoy con Agustín! ¡Eres uno de esos malditos robots! ¡Cuántas veces! ¡Espera! ¿Hay robots en verdad? Solo quiero un poco de tus poderes. Es todo. ¡Solo déjame en paz! ¡Vamos, que queda uno, que queda uno! ¡Vamos, poderes! ¡Sé que están ahí! ¡¿Cómo voy a usar esto tanto?! ¡Te veo! ¡Pero por qué explotas! ¡No voy a volver! ¡No voy a volver! ¡Puedes correr, pero no esconderte! ¡¿Dónde diablos estás?! ¡Chica lista! ¿Tampoco la debilitamos? ¡Detente! ¡No! ¡Aguanta, Adelsin! ¡Escóndete! ¡Oigo cómo respiras! ¡No voy a volver! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Que ya queda poco! ¡Oh! ¡Listo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! De pequeña nunca pensé que sería yo, que sería uno de ellos. Mis poderes fueron una sorpresa. Mis padres me entregaron. Sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo y lo hicieron de todos modos. No sabía qué hacer, pero mi hermano Brent solo tomó unos abrigos y huimos. ¡No, no, no! Fueron días difíciles en la calle, yendo de ciudad en ciudad, sin comodidad alguna, hasta que aparecieron traficantes y nos ofrecieron drogas. Las drogas, las drogas eran el cielo. Pero entonces queríamos más, y su falta era agonizante. Siempre buscábamos una dosis, y cuando no tienes reserva, cuando piensas que alguien te la robó, las drogas, los traficantes te hacen hacer cosas que... ¡Oh, Dios, Brent! ¡Yo! El gobierno me capturó fácilmente después de eso, pero no fue una prisión común. Me enseñaron a disparar, a cómo asesinar. Y el día del accidente, me escapé con esas... habilidades. Tenía lo necesario para hacer lo correcto. Brent, lo prometo. A cada traficante que vea, le marcaré a fuego tu nombre en el pecho. Nadie más sufrirá como nosotros. No, hermano. Nadie más. No. ¿Estás bien, hermano? ¿Qué pasó? Lo hiciste bien. Lo hiciste bien, amigo. Vamos. Arriba. Arriba. Para trabajo. Lo hiciste bien. Sé justo dónde dejar basura como esta. En algún lugar donde Agustín no la encuentre, y no pueda dañar a nadie más. No, no, no. Solo mata a traficantes, amigo. ¿Mata? Delsin, asesina a traficantes. ¿Qué crees que le hago al D.O.P.? Lo que debes hacer es salvar la tribu a Comish en casa. No, amigo. Ella queda libre. No. Ey, olvídalo. Oye, solo porque tienes la misma aflicción. No, Don. Aflicción. No significa que vamos a levantar toda pequeña basura que encontremos. Mira, nunca voy a abandonarte, ¿de acuerdo? Nunca. Pero esta irá a prisión. Hay que redimirla. Trabaja con ella para enseñarle a autocontrolarse y desmantelar el tráfico de drogas ilegal de Seattle. Será mi responsabilidad. Sí, porque responsabilidad es realmente en lo que te destacas. Yo me encargo. Estoy aquí por la tribu. No para juntar bioterroristas. ¡Soy un conductor! Es tranquilo. Es bastante tranquilo. Solo que... Bueno. Misión completa. Adelante, Fetch. Hey, Reg, lo siento. Ah, miren quién apareció. ¿Terminó la reunión del club de los conductores? Solo quería hablar con ella para ver si podía ayudarnos. ¿Está bien? No vas a empezar con lo de Reggie gesticulante, ¿o sí? ¿Sabes que odio eso? Sabes que alguien así no debería andar libre por las calles. Ah, ¿te olvidas de quién más es alguien así? No es lo mismo. Eres diferente. Sí, lo sé. Soy tu hermano. Y tu hermano está pidiendo tu ayuda para intentar mantenerse con vida. Y si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Bien, ¿qué necesitas? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y tú eres mi tipo de referencia a la hora de hallar relés centrales. Bueno, gente. Ya que tenemos un nuevo poder, el de Neon, y conocimos a Fetch y la redimimos. ¿Qué les parece si vamos dejando el episodio de hoy hasta acá? Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo dejarme en comentarios si es que así lo desean. Darle un buen like al video si es que les gustó. Siempre se agradece. Si no, me dejan su bici like, que para eso está. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de la aventura de Delsin Row en Seattle en búsqueda de Agustín para salvar la tribu. Y a los conductores. Saludos a todos, cuídense. Adiós. 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 Adiós.